Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que la Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciamos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos. Atentos, mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Tres... Segunda balota es la número... Nueve... Tercera balota corresponde al número... Nueve... Cuarta balota es la número... Dos... Tercera balota... 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 nueve, segunda balota es la número, tres, tercera balota es la número, cero, cuarta balota corresponde al número, siete, de la serie, 138, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 9307 de la serie, 138, continuamos con nuestro tercer seco por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número, nueve, segunda balota es la número, dos, tercera balota corresponde al número, nueve, cuarta balota es la número, ocho, de la serie, 164, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos corresponde al número 9298 de la serie, 164. Es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Atentos, mucha suerte para todos, comenzamos. Primera balota es la número, nueve, segunda balota es la número, nueve, tercera balota corresponde al número, ocho, cuarta balota es la número, cero de la serie, 146, nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 29 de junio del año 2022 corresponde.